al 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 los ven Chocica, pero a Ricardo Palma lo dejan de lado. Queremos que Ricardo Palma también sea escuchado, por favor. Y aquí quiero agradecer de una manera muy especial a la congresista Luis Vez Robles, que ella sí creo que nos está apoyando de mucho corazón. Ya está enviando unas ambulancias, está enviando al ejército peruano para apoyar, y seguramente van a venir maquinarias también, gracias a la gestión de ella. Así que, estamos a la espera de mucha ayuda, realmente, amigo Nicolás. Muchas gracias, señor alcalde.